Eso es Eso es Tirando billetes de cien En un culo que no sé de quién Te quiero pero yo que sé Cuando estamos mal, lo paso bien Tirando billetes de cien En un culo que no sé de quién Te quiero pero yo que sé Cuando estamos mal, lo paso bien Duro Lo paso bien Duro Cuando estamos mal, lo paso bien Duro Duro Lo paso bien Duro Duro Cuando estamos mal, duro Loco por la chapa cuando se deshata Bótamelo guapa, vengo full de paca El bicho no se muere hasta que no se mata Llamé a este whisky y yo no me hace na' Llega el madrileño y le cambia la cara Cuando estoy delante a ti ya no te para Llamé a este whisky y yo no me hace na' Tirando billetes de cien En un culo que no sé de quién Te quiero pero yo que sé Cuando estamos mal, lo paso bien Duro 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 Lo paso bien Duro Duro Cuando estamos mal Lo paso bien Duro Duro Lo paso bien Duro Y dices hace así Todo lo que he visto me lo dan de free Pero el dior que era pa' ti Pero, pero yo que sé Cuando estamos mal Lo paso bien Duro 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 Lo paso bien Duro Duro Cuando estamos mal Lo paso bien Duro Duro Lo paso bien Duro 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 Gracias.